¿Alguien me regale aunque sea la escopeta? Yo ya me quedé sin ser... ¿Cuál? La esta, pero la grande, ¿cómo es? Esta La esta grande La UTS, la UTS, la UTS ¡Ay, tanque! ¡Sí, men! ¿Te acuerdas? ¡No! ¡Yupu! Me falta la mitad, men, así que te quedo mal Voy a usar full asaltos Tus nalgas ¡Ah, me acuerdo! ¡Qué verga! ¡Cado acá! Yo ya no me acuerdo, en serio ¿Cuál es el tiempo todo alucado? ¡Uy! ¿Cómo te dejé con la pichina? ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! ¡Vamos! Esto sí está parejo No tienes amigos ¡Ah, se te mamó! ¡Se te mamó! Hijo de puta Si hablamos de asalto y francotirador Yo prefiero alucado y alucado que en vez de aluxo Pero de escondidas, pues ahí sí elijo aluxo ¡Ay, vamos a escondidas! ¡No! ¡Escondidas! 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 ¡Uf! ¡Puye, ahora es que tengo los mismos oídos que el lucado! ¡¿Qué?! ¡No, yo soy el mejor! 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 ¡¿Qué he dicho?! ¡¿Qué he dicho?! ¡¿Qué he dicho?! ¡Oh! ¡REVELACIÓN! ¡REVELACIÓN! ¡Poseidón! ¡REVELACIÓN! ¡SE TE ACABA DE CAER EL PE... ¡Espera, qué? ¡Qué guerra contigo! ¡Es tu caso, no! ¡Oh, qué te pasa! ¡Diablo, género! ¡Ya, tú, que tú, que tú! ¡A ver, te dije de verona! ¡Al chile ya dié! ¡En serio! ¡Hay días en los que no te entiendo de lo que estás diciendo! Pues a él le gustan las pistolas Bien, una Glock No mames, verdad, no joda Nada, nada, voy a usar de ese ya Al primero que vea con Glock Lo voy a joder con el Glock Bueno, lo explico rápido Me imagino que este tipo de videos ya los han visto en Youtube Así que las reglas del juego De las escondidas trata de que Bueno En nuestra versión Una persona tiene que tener la pistola Que es el que busca Los demás que tienen que esconderse Tienen que tener el cuchillo Cualquier cuchillo Si el que busca Encuentra a alguien Puede usar la pistola y matarlo Pero si la otra persona lo mata con el cuchillo Todavía sigue buscando La persona que empezó con la pistola Pero la primera persona que mate El que busca El que busca Con la pistola Ese es el próximo Que tiene que buscar a los demás Que están escondidos Muchos dicen que esta regla es algo fácil Y todo esto para este juego Pero conociendo a estos cabrones Del Discord Pues Mierda Si mano Usted dijo la M9 Ya me puse la D se te cague Ya con la pistola Es justo en el momento en que puse la grabación Justo en el momento en que puse la grabación La pistola 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 Vale empezamos El que busca Lucas lo busca Estas en medio No estoy en la base de Ok entonces estoy escuchando a otra persona Ya estoy en la base de ¿Quién está cerca? ¿Quién está trabajando? A mí no me dispares Ya empezaba un ciclo de muerte Y así Ya Ya ¿Dónde está el mierda? Ya estoy escondido ¿Quién chuta? Me disparó Ya no me mates ¡Cállese el hocico! Ya va empezando La muerte de tu hermana ¿Por qué? Se dejan de matar Por el amor de Dios Ah mierda Bueno No Hasta ahora sí Jugemos Yo me estoy haciendo el tarado Me cae Algunos centímetros más tarde Cáchala Lucho Lucho ya sé que te excita matarme Pero ya pájale a tus huevos Bueno si es que tienes Ya 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 Me la debo Me la debía Me la debía Me la debía Se la debía Eso no sé qué significó Pero vale Yo estúpido Yo estúpido bebiendo el mapa Y yo me estoy acuerdando que es un deathmatch ¿Bebiendo? Sí También estoy bebiendo Estoy con mi cerveza Salud Adoro los sábados de Adoro los sábados de flojera Llegó la puta Llegó la puta de todos Alguien lo puede invitar Mira te apuesto que lo tengo aquí al lado y me va a matar el hijo de puta Yo estoy escondido en una parte y ni siquiera sé qué está pasando Nada más estoy aquí viendo mi arma Solo escóndete de Lukao y ya Oh Tamare Luxor Tamare ya Luxor Ya güey ya Pero busca Hola hermano de Luxor ¿Quién eres? Atres a acuchillarme y te voy a perseguir toda la partida Sí yo soy a pistola ya Güey que hace Vete Déjate Déjate Déjame matar Con ustedes no se puede jugar Con ustedes no se puede jugar No pero ya Y vale verga ya No verga Hola güey Ya cóndanse ya No son pendejos Tú dices el que empezó a matar Sí cierto Tú empezaste a matarme Chao Puta madre el juego me quiere sacar Lucas Lul Ay qué susto Ay qué susto El hombre de trapero Lucas Ese es el nuevo nick de Lucas Yo estoy escuchando disparos Y que alguien está corriendo La puta que te parió No voy a disparar a Lucas Ah Ah eres tú Vente 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 Cállate Ver da No puedo Escuchar Este cabrón no se calla Me calla Oye también me gusta El que mate El que mate Lucas La va a llevar Otra vez Qué mierda Verga No Puta en la web Esto genera Si ya se ven Si ya se Si ya se Que verga Te gusta? Espera que? Nomás seguro que tienen ambulancia Pero no quiero pasar por ahi Se le va a rellenar el juego No esta viniendo Si Me estoy cagando ya de risa Me estoy cagando ya de risa Eh Puta Ah Esta bien esta bien Espera que? No Lucha Ya la lleva Lucho ya la lleva Lucho ya la lleva Ahora le lucha que la lleva Y Esta sacerdote Y allí Arif La lleva Voy por tu hermana lo escucho bien Uy Se escucha hasta acá sinceramente Mira Otra vez Corre р Esto está cheto Escucho a alguien muy cerca ¡Te muevo! ¡La lleva cheto! ¡Corre! ¿Por qué estoy caminando? ¿La lleva cheto? ¡Pero es el pirata! ¡No mames! Mi personaje favorito El men es de SoParty ¡Andrea! ¿Lo escuchaste? ¡Cállate! ¡Ay! ¡Que sí me ahogo! ¡Ay! ¡Me asusto! ¡Puedo subirlo en un pico de oro! ¡Están aguantando! ¡Están aguantando! ¡Escondidas! ¡Están aguantando! ¡Escondidas! ¡Wey! ¡Traté de acuchillar a Shady! ¡La acuchilla Luzo! ¡Aquí coño! ¡Aquí coño! ¡Están bombiendo! ¡Wey! ¡Hola! ¡Uy! ¡Perdón! ¡Uy! ¡Uy! ¡Perdón! 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 ¡Pensé que eran este! ¡El feo Hendrick! ¿Cómo? ¿Yo estoy? ¿Qué busco? ¡Sí! ¡Sí, güey! ¡Ah! ¡Pues avísenme! ¡A ti te mató primero! ¡Cállate, bitch! ¡Vale! ¡La lleva, el más cabro! ¡Uy! 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 ¡No! ¡No, güey! ¡¿En serio?! ¡No, no, no! ¡Mátame, mata! ¡Mátame, mata! ¡Mátame, mata! ¡Mátame, mata! ¡Mátame, mata! ¡Mátame atrás! ¡No, yo! ¡Qué! ¡Sabor de cabezas! ¡Ay, car... ¡Pero tú por qué no! ¡Que tú no la llevas! ¡Qué sabía! ¡Ya me toca... ¡What sabía! ¡Ya ven! ¡Puedes hacer bien, jueven bien! ¡Se para mató a otro te! ¡Yo estaba buscando a marte a dos! ¡Mátame, Luxor! ¡Tú no la matas con pistola! ¡Me toca a mí ya! ¡Me toca a mí ya! ¡Me toco a mí ya! ¡Me mató Jeremy! ¡Pobre que... ¡Paldito ciego! ¡Está normal! ¡Sí! ¡Ah! ¡Estás conectado! ¡Ah! La llevo a Lucas... ¡Corre! ¡Lárgate de acá! 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 ¡Está muy cerca! ¡Está muy cerca! ¡Está muy... ¡DUO DE SUBNORMALES ME ESPANTARON! Wey, disculpa, no se quería aguantar Luxor, ¿JUGAMOS A LO QUE NO HACE MUCHO? ¿Escapar de la granada? ¡Oh, no se entra! ¡Te salven! Vale, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo Voy yo, voy yo ¡Ah, mire, quiero usar la pistola! ¡Eh, eh! ¡Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy! ¡Pero en la cabeza, pez hijo! ¡Ahora sí valiste! ¡Madre, enlucado! ¿Qué pedo? ¿Por qué no me puedo? ¡Que vaca el bullying toda la partida! ¡Ole, mira, yo la llevo! ¡Corre, corre, corre, lucado! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ahí hay! ¡Quieto, hijo, quieto! ¡Adiós, hijo! ¡Poseidón busca! ¡Poseidón! ¡Y se mata a Jeremy! Wey ¡Murió Poseidón! ¡Y reencarnó otra vez! ¡Qué pedo con esa iniciación de sesión! ¡No! ¡Qué mirada esa! ¡Pero qué rayos! ¡¿Por qué hace eso?! ¡¿Por qué hace eso?! ¡¿Por qué hace eso?! ¡No quería darle, perdo! ¡Con lo, con lo manco que estoy! Pensé que te iba a dar a la pared ¡¿Y se ha ido?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡Puta madre! ¡Adiós, pinche putita nalgona! ¡Esa de azul! ¡Esa de azul! ¡Yo me la cojo! ¡La puta de la cocina! ¡Hazme un sándwich! ¡Joder! ¡Esa que se fue a la cocina! ¡Hazme un sándwich! ¡Pinche perra! ¿Te dijiste? Bueno, me da a mí otra vez, joder. ¡Madre, lucado! ¿Qué onda, negro? ¡Madre, madre, lucado! ¡Lucado! ¡Lucado! ¡Está atrás de ti! ¡Aguya, aguya! ¡Aguya del carambi más cinco! ¡Mira, mira, mira! ¡Noooo! ¡Joder! 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 ¿Está ahí? Ahí está Ahí está ¡Ah! ¿Pero por qué? Ahí se ve Vale, vale Milanesa Milanesa Ahí lleva a tu abuelo Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, la abuela come queso Voy a lanzar esas granadas ahí porque tengo que se meter en el caer No lo haces No hay nadie No te hemos preguntado Tampoco tienes que me respondas, Martínez Sí ¿Ya, Marito? Se aprovechan de su nobleza Está bravo Qué nobleza Bueno, no puedo decir dignidad porque ya la perdió Voló Jeremy por allá, lo veo por las ruedas más calientes Está ahí, está ahí, ¿no? Ay, mira, es lo caro ¿Cómo se ve Bakul? Hola, Chimon Se va a abandonar ahí, vamos a ver dónde estábamos Se volvió a suicidar Se volvió a suicidar El men como que no quiere verte de frente Jeremie No te quiere ver de frente Jeremie Me cae O una balita O que se mata alguien para que lleve otro Es que le di un balin wey Que saben Yo te digo donde esta lucho Si te dicen te vas a delatar Ay ya lo se wey Lo bueno es que nadie Me ha encontrado Que sabes que eso te tiene rencores Ay verdad wey Puta madre Me tenia que Me 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 No 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 como le puedo decir Vamos a hacer un apodo Agulla 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 A ver Yo quiero encontrar a estos tipos Porque ya están haciendo mucho ruido Ay Eh Lukao Lukao ven 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 Lukao Ven 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 Lukao ven 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 Lukao ven 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 Por que? Por que? Por que? Ah A Ay Lukao La lleva Lukao Sabes lo que significa no este compañero? Que yo ya me fui Adios Luxor Reza Reza puta madre Luxor que haces ahí Tu puta madre va a ser el experimento Vale, se mato Mira, conociendo a Luxor Me da risa la muerte de Luxor Yo conozco la ubicación, ahora corre Algo no se quiso estar afk Si, pero es que llegando pronto Para procurar que eso pase Ya digamos que yo la llevo No, porque sería yo que la lleve Es que Luxor se quedó afk Es con razón Ya revivió Ya revivió Se mamaron Si, la llevabas tu Después Lucho, porque como te estabas afkada Yo dije que la llevaba y dispara a Lucho Surprise, mayor falta Perfecto, la llevo yo Valió madre el lukado otra vez Valió madre Es mongolo el que disparó justamente acá en conexión creo Ya sabes quién fue Ya sabes quién fue Se volvió a suicidar ¿Por qué se suicida en queso? No quiere contar No quiere Ya saben quién te siguió Idiota Te queman Luxor Típica mafia, nadie te siguió Ay me agarro Corre, 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 corre Se la muerda ¿Aquí? Yo iba a tirar esa puta madre Aquí hijo, aquí Ahorita Ahorita por ahí vi una cabecita Que no quiero decir de qué color es Aquí estoy El Cheto se le pasa suicidándose Sí, la verdad es que así Eso es por dispararme tantas veces, mongolo ¿Para qué matas? Porque me disparas como ochenta mil veces Luxor, no te metas en este desafío No te metas en donde tú y yo te llaman El Luxor Es... Al cuchillo Y lo maté ¡Esto es Esparta! Sí, yo la he llevado Ahí ya ¿Dónde te maté? Hora de nadar Llevo cuatro minutos en este escondite señores Y nadie me había encontrado Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Vas a ser un gordo borracho como yo, como no Ay me espantaste el subnormal Ay wey no 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 Yo no la llevo, quien la lleva Lucho no hagas bulla, bugea pasos así Haz esto, haz esto No, no 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 No, no 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 Ay wey me disparo en mongol El otro la llevo y yo ¿Por qué? ¿Y por qué el otro la llevo y Lucho? Oh ya me wey bien Me llame wey ¿Pero por qué mi ADS le dispara a todos wey loco? Bien Lucho, bien, si sos propicia No sé cómo de matar a mi No sé de qué habla Soy yo Ay wey me mete, wey me mete Mué mete, mué mete, mué mete Mué mete Ah la llevaba La llevaba Luxor Vale, voy yo Que onda Ahora si La lleva Jeremie Corre puta Jeremie Jeremie es un punto Harry Potter Lucho estas bien escondido por alla Lucho esta por alla Por punto de B Ah hija de puta me espantaste Adios coño de tu madre Jeremie corre porque ahi va el hijo de puta Es que lo duro que me vea Que me ayude estoy trayendo locador Vos sos pendejo Jeremie es un cache de locador Si weu Luego me pasas el video No weu Mames 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 Bah Jajaja Bro Bro Aparece aca a la izquierda y te mata Wey Siempre me Eso siempre me pasa a mi en cada partida de Zula Asi que callate Adios pringao Por eso Vámonos Corre Memo Shoot Y se cayó It was at this moment that he knew he fucked up Te odio Maldito Jeremy Te odio No mames Jeremy Estaba a dos de vida A dos de vida Y este marginal quien es Y este marginal quien es No 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 Me estoy cagando de risa señores Dejenme respirar un momento Por favor Me espanta Me espanta Es un normal Y este loco Quien siempre quiere escucharlo Que pedo Hola A nadie le importa Por Esparta No mames we Pero el otro No mames we Imagina que reaparezca ahí Me vale madre No mames, reaparecí ahí de verdad A ver hacemos esto acá, disparo por acá Y no le caen las granadas, perfecto Corre, corre, corre Acabo de ver a Cheto Corriendo por medio Si Se murió Se murió Se murió Se murió Se murió Tamale por qué dispara Alvi un sándwich Chadi Mira, mira, mira Mira que debemos sacar Mira que debemos sacar Mira, mira, mira Y por qué reyes a cut Hola 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 Se fue a hacer un sándwich ¿Por qué se matan, loco? No sé Allá, la lleva a Luxor Sí, la lleva a Luxor Allá, no lo matemos pues Mira, compañeros de Braille Eso, eso Diviniendo de esa voz como que no es muy confiable Uy, aquí me quedo ¿Cómo le hace a Cidrein? Ah, sí, sí Se desconecta el wifi Después lo vuelve a conectar Alon, eso no Simón Creo que lo fixearon Tres Dos Uno Ah, no, sí, sí Estoy tomando un trago y a este cabrón me mata Ahora no puedo, me quitaste el poder Ya está Me la debías hijo de tu puta madre Lo trae Luxor Con su permiso Ahí está El último que me lleva pierde ¿eh? ASAPE Oigan, están... ¿Qué carajo? No, no, yo no, yo no Vale Me quedé sin saltos intentando correrme Este rey misterio ¿Para para acá rebotar acá? Soy sin cara, güey Si rebota Si rebota Si rebota ¿Lukan? ¿Lukan? ¿Por qué? ¿Por qué no dejame más? Vale, 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 tú no la traes, ¿verdad? Vale, vale, vale No sé No, pero... Me la debía, me la debía Ese es válido, ese es válido, ese es válido Vale Vale, tranquilo, hijo No la llevo yo No la llevo yo La lleva tu puta madre No, 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 no No la llevo yo No, no, no No, 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 no No creen que le cayera a este pelo Bueno, igual lo haré ¡Ay! Ayúdame Ese es válido Ese es válido Vale, vale, ahora la llevo yo Ya sé por quién voy a ir Ya sé por quién voy a ir ¿Qué haces, Lucado? Este... Lo llevo a Lucado No, no, no Era la basura granada Puta madre Mames Mata Poseidón Tú no ¿Quieres una segunda prueba? Salte por ahí Tú crees que pueda... Llegar a encima de... A ver, a ver, a ver, a ver Encima de la verga ¿Y qué? No, no me deja, ya no Ese es segundo, ¿quién la lleva? No, 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 no Le lleva a Lucado Le lleva a Lucado Va a perder Milanesa, va a perder Milanesa No, Milanesa no mata, mata a Poseidón Ah, ya, bueno, va a perder Lucado por gay Lucado es gay ¿Quién la lleva, Juan? ¿Quién la lleva? ¿Quién la lleva? ¿Quién la lleva? Qué hermosa más La llevaba a Lucado La llevaba a Lucado La llevaba a Lucado porque yo la tenía y lo maté Y después de ahí no mató a nadie Por pendejo Me había matado, me había matado Y entró John, y entró John apenas Otra Yo me retiro Son treinta minutos de hueveo Y treinta minutos que grabé ¿Cómo ves? No 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 Me Me has roto completamente el corazón ¡Jajaja! ¡Hasta la fecha! Justo entra hoy Ya lo Ya vete ya ¡Me saludas a tu hermana! Vete ya Y lo botaste que pedo Bueno quiero un compé ¡Kalo! Sigue queriendo ¡Gracias!